Oh, no, no. No, no, no. Todo es mi vida. Mi cariño, mi cariño. No me cae compartido. Todo es mi vida. Todo es mi vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No hay nada que no quiero. Te 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 quiero. Son mis corazones Cántame así Cántame así Con amor Son mis corazones Son mis corazones Con amor Son mis corazones 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 Un aplauso para Lidhart Un aplauso para Lidhart